¿Qué tienen en común España, Israel y el Reino Unido? Bueno, son democracias, son países avanzados y también son países que parece que son ingobernables. Estos países se destacan por su incapacidad de formar gobiernos estables y capaces de gobernar. Pero no son solo estos tres países los cuales, después de todo, cuentan con regímenes donde aún se respeta la división de poderes y los límites al poder del Ejecutivo. Como sabemos, sobran los países donde la disfuncionalidad política es mucho más grave que estos tres. En todo el mundo, gobernar se está haciendo más difícil y en un número creciente de casos parecía que es imposible, son países ingobernables. Estamos viendo como las elecciones, por ejemplo, ya no actúan como ancla que estabiliza la política y hace posible que el gobierno gobierne. Más bien, las elecciones y los referendos ahora revelan la profunda división de la sociedad, la polarización del electorado y así trancan el juego político y hacen imposible la toma de decisiones necesarias para gobernar. Esto no es normal, pero ¿por qué cada vez más los países se hacen ingobernables? ¿Qué pasa? ¿Cómo le afecta al mundo esta crisis de gobernabilidad en tantos países importantes? ¿Y qué podemos hacer para intentar remediarla? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Miren. El 10 de noviembre de 2019, los españoles acudieron a las urnas por cuarta vez en cuatro años. El presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, apostaba porque esta vez los electores le dieran una mayoría en el parlamento para finalmente poder gobernar. Y es que desde abril de ese año, se le había hecho imposible pactar una coalición con otros partidos para poder formar gobierno. Pero el resultado de estos comicios parecía aún más desesperanzador. Y para analistas políticos como Francisco Camas García, despertaba un creciente temor hacia la falta de gobierno en España. Estamos ante probablemente el segundo momento político más complejo y más difícil en la historia de España desde la restauración de la democracia. Sin embargo, este escenario dio un giro inesperado. Menos de 48 horas después de las elecciones del 10 de noviembre, Pedro Sánchez firmó un preacuerdo con Pablo Iglesias, uno de sus grandes oponentes, dando paso a una coalición que hasta entonces había sido considerada inconcebible. Pues así se habían enfrentado públicamente durante meses. Sigue, señor Iglesias, sin querer entender que hace falta un gobierno. Un gobierno. Un gobierno coherente y cohesionado. No dos gobiernos en un gobierno, señor Iglesias. También hemos cometido errores. Fundamentalmente uno, creer la palabra de Pedro Sánchez. España está lejos de ser el único país afectado por la ingobernabilidad. Entre 2018 y 2019, países como Italia, Israel, Perú y Reino Unido han pasado por estancamientos políticos similares. En Reino Unido y España, los datos demuestran un fuerte declive en los sistemas bipartidistas. Grandes partidos tradicionales, que en la década de los 80 se llevaban cerca del 90% de los votos, hoy día se llevan apenas 30%. Y la aparición de nuevos y en ocasiones polarizantes partidos ha dificultado la obtención de mayorías capaces de gobernar. La Internet también se ha convertido en una potente arma política que facilita que oscuros intereses puedan manipular a los votantes más desinteresados o distraídos y permite la diseminación de información falsa, muchas veces desde el anonimato. Pero las dificultades para gobernar no solo las generan los líderes y sus mensajes, también los seguidores. Por ejemplo, los británicos al día siguiente de haber votado a favor de romper con Europa, buscaron masivamente en Google qué significaba eso del Brexit. Y hoy, más de tres años después del decisivo referéndum, el gobierno del Reino Unido aún no ha logrado ejecutar una salida. Mientras tanto, decenas de miles de ciudadanos arrepentidos inundan las calles de Londres para exigir que se detenga el Brexit. Necesitamos que la gente vuelva a las urnas. El referéndum del Brexit se hizo hace tres años y medio. Hoy día, los gobiernos cambian más a menudo que eso. Otra causa de ingobernabilidad es la corrupción sistemática de las normas constitucionales, que hace que los procesos políticos sean arbitrarios. Es el caso de Perú, donde un fuerte enfrentamiento de poderes entre el presidente Martín Vizcarra y el Congreso peruano acabó en la disolución de esta institución. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. El Congreso respondió destituyendo al presidente y juramentando a la vicepresidenta, quien también renunció al cargo horas después. Pero gobernar no solo se le está haciendo más difícil a las democracias. El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han tenido que enfrentarse a protestas callejeras espontáneas. Xi y Putin ejercen un férreo control sobre sus respectivos países y quienes protestan en las calles de Hong Kong y Moscú no son una amenaza para la sobrevivencia de estos regímenes. Pero lo sorprendente es que Xi y Putin no hayan acabado antes con las protestas. Es posible que esto se deba a que no saben cómo combatirlas, pues en muchos casos las protestas no tienen líderes obvios y la organización y coordinación depende de las redes sociales. Ante este panorama, expertos aseguran que es crucial que exista transparencia en cuanto a los orígenes, los intereses y las fuentes de la información que consumimos. Y a su vez, que se le impida a las empresas de tecnología informática y de redes sociales la diseminación de información que sabotee procesos electorales. Pues empresas como Google, Facebook y Twitter, por ejemplo, se han lucrado al vender mensajes de propaganda electoral a entes desestabilizadores de las democracias. Las campañas de educación pública también pueden lograr que las personas sean menos vulnerables ante las manipulaciones que llegan vía Internet. Pero esto debe ir acompañado de campañas que expliquen las nefastas consecuencias de la indolencia electoral. Y es que los votos indiferentes o desinformados pueden resultar en una amenaza más grande que los propios líderes incapaces de gobernar.